Pues mis comienzos en el rap empezaron por el año 2003-2004, después de que el Joker, el Joker Ferrer me llegara con un disco de rap español de hace ya bastante tiempo que me hizo flipar con el rollo, me hizo meterme a tope en la movida, querer ser uno más, tío. Y no sé, querer decir lo que pienso y lo que siento, pero sí, desde el año 2003-2004 empecé ya más o menos a darle un poquito más en serio y a tomármelo con un poquito más de dedicación y a darle más trabajo y más horas de las que realmente le daba porque todo empieza siendo un hobby como todo en la vida, ¿sabes? Lo te digo, lo haces porque te gusta y ya está, pero ya después buscas en eso una forma más, tener algo más, poder hacer, poder llevarlo un poco más allá, ¿sabes? Pero sí, podría deciros que desde el año 2003-2004. Mi seugónimo viene por una historia de una exnovia que realmente ahora no voy a contar, ¿no? Pero yo creo que representa un poco el respeto que yo quiero que me tengan a mí y a mi música, ¿sabes lo que te digo? Tampoco es realmente un temor, pero sí, sí quiero que me respeten bastante porque voy demasiado en serio en esto. Llevo ya currándolo bastante tiempo y vamos dándolo todo, ¿vale? Es así, AM siempre, ¿eh? Mi primer proyecto como en sí vino en el año 2010 de la mano de este hombre de Nika Swing y de Nako13. Fueron 10 temas con colabos de Gesulli, de Gordomaster y de Joker Feller que está en todas las webs desde el abril-mayo de 2010 para que nada, para que lo podáis disfrutar todo y para que lo podáis escuchar y ver dónde llega la M como siempre dándole un poquito más. Mi estilo de rap la verdad que no sé, no me gusta definirlo, ¿no? Porque lleva de todo, lleva un poquito de Soul, lleva un poquito de Bacile, lleva de Cotri siempre, pero no sé, tampoco me gustaría encasillarlo, ¿no? Por eso mismo, porque siempre está variando, estoy jugando con cosas, estoy experimentando y no me gusta encasillarme, entonces tampoco creo que sea necesario una definición de un estilo, sino una libertad a la hora de crearlo lo que te da más posibilidad de jugar. Pues... a día de hoy os diría que el tema de gracia que está en el recopilatorio de jefe de la M, de Málaga Saga, porque ese tema a mí me supuso una descarga personal increíble, tanto en la letra como a la hora de rapearlo, a mí me supuso una descarga emocional brutal por la situación en la que me encontraba y por el momento en el que vivía, por eso, gracias, es mi tema favorito. El hijo en Málaga, pues sí, está creciendo y mucho, está creciendo y mucho, la verdad, está apareciendo mucha gente, hoy en día le pegas una pata a una piedra y te salen seis raperos, ¿sabes de Dios? Pero no sé, no es tan difícil encontrar gente que lo haga, ¿sabes lo que te digo? Sino como siempre hay gente que lo haga guay. Entonces, no sé, ahora la gente está también experimentando mucho, está jugando mucho con ritmos nuevos, con cosas nuevas, y no sé, hay quien acierta y hay quien no, ¿sabes lo que te digo? Entonces, no sé, la música en Málaga, sí, está creciendo, está evolucionando mucho, pero yo creo que todavía puede seguir dando mucho más de sí. Málaga, rollo, lo vais a ver en acción, pero vamos, ya, ya, de ya, en cuestión de semana, tiene DJ Pera ya cociéndose ahí cositas frescas, si todo va bien, esperemos que no tarde mucho en salir y que estar ahí para disfrutarlo próximamente. Málaga, rollo. En la parrilla y cociéndose bien, ¿eh? Porque estamos aquí Nigga Swing y yo trabajando, estamos dando duro, estamos planteando ocho temitas, de los cuales ya tenemos cuatro grabados, y nada, la cosa lleva buen ritmo y espero que para dentro de poquito, mediados, finales de primavera, podáis tener ya eso en la calle, que esté dando candela y ya, hombre, que ya es hora, ya es hora, señores. Tengo muchísimos, sí, yo tengo, tengo gente como Hello Black, me flipa Cenota, Method Man, siempre será un amor platónico, como yo digo, siempre estaré enamorado del flow de Cenota, ¿no? Tenemos gente también como KRS One, me flipa, Talikueli, Chalidosna, es increíble también, tío. 12 Pucho, descubrí un Noto también, Yellow Wolf, que es increíble, pero vaya, que así podríamos estar horas diciéndote gente que me flipa, ¿no? Es bastísimo, pero vaya, unos poquitos ahí lleva de repaso. Pues mira, pues, tengo una cosita más que comentaros, ¿no? Que es que, como he dicho antes, aquí se está cociendo algo y creo que es gordo, ¿eh, señores? Yo no por decir nada, pero a mí me parece que lo que se está cociendo es muy gordo. Entonces, deciros, aquí, en este estudio, está mi hermano Nika Swing trabajando en 8 bits, para que muriera la fobia y unos cuantos seleccionados más, que ya está todo cerrado, está todo hablado y más que aclarado, vamos a estar formando un proyecto que vais a tener en la calle, espero, espero, antes de verano, ¿ok? Antes de veranito. Va a tener de todo, familia. Quiero que lo tengáis claro que eso va a llevar de todo y que muriera la fobia viene para liarla gorda, ¿ok? Estamos aquí para liarla gorda, si no, no se viene, eso que lo sepan. Esto que están escuchando de fondo es parte del proyecto que viene. Esto se llama El color del odio 2, ¿ok? Un abrazo, familia, hasta la próxima, disfrútenlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!